La capitalina Muy contento, un marco extraordinario de asistencia, de organización En realidad da gusto estar acá en la celebración de esta fiesta tan tradicional Lo que es importante es la seguridad que hay, la buena asistencia de las personas Y la alegría con que hemos estado participando Por supuesto que siempre es importante mantener las tradiciones Y este es un lugar muy hermoso como para hacer la trilla de Aguasuelta De todas maneras la gente se ve contenta y ha concurrido en gran número, así que eso es muy bueno Esta es una iniciativa bastante grande, emotiva de parte del municipio Si tú lo ves hay mucha gente que tenemos de afuera Y hay que hacerlo partícipe de toda esta alegría y este evento que está realizando Fiesta para rato Por los charros del lugar Muy bien, muy encantado, encantado por acá Un lugar maravilloso, además de una fiesta tradicional Que nos recuerda tantas cosas de nuestra historia Así que muy agradecido por la invitación que me hiciera alcanza Feliz de estar una vez más aquí en Laja Y maravillado con todo lo que estoy viendo El 11 de marzo ya asume el nuevo gobierno Me va a tocar a mí también asumir Y me va a tocar asumir una responsabilidad enorme Hay que defender, trabajar y por sobre todas las cosas ayudar a la gente de Laja Y a la gente de Laja Yo creo que cada año me sorprendo más La gente está más emotiva Le gusta participar más de esto Así que creo que una vez más hemos hecho las cosas bien Y el resultado está acá A la vista nuestra, a la cantidad de gente que nos acompaña hoy día Así que contento y felicitar al equipo que organiza toda esta alegría No solamente el equipo municipal, sino también la gente progresa Y nos vamos con un parito A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar ¡Gracias!